Ya estamos listos, aquí está la armada, un plomo de araña, como 50 o 60 gramos, la carne de fishbait, con malla, son dos anzuelos, y la unión acá que la quise hacer es de esta manera. Ahora estamos esperando, la alta de Azagatica, esperando a su, a ver si sale algo, ya nos vemos en un rato, a ver si sale algo.